Voy a cantar el pegado Y se lo toca a Ionicio Se pegó, se pegó, se pegó, se pegó Este golpe está pegado Y lo toquese Ionicio, y lo toquese Ionicio Se lo voy a cantar, no va Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado Se pegó, este golpe se pegó Este loco está Ionicio y lo estoy cantando yo Se pegado, está pegado, está pegado, está pegado Y este golpe se pegó Esto lo canto sabroso, esto lo canto sabroso para aclarar el labor, está pegado, está pegado, este golpe se pegó, está pegado, está pegado, este golpe se pegó, estoy cantando bueno voy a aclararme la voz, este golpe está pegado, este golpe está pegado, este golpe está pegado, este golpe se pegó, este golpe está pegado que con la música tuyera, está pegado, está pegado, está pegado, Estás pegado, estás pegado, con la música tuyera Este golpe está pegado, este golpe está pegado Este golpe está Venezuela, estás pegado, estás pegado Estás pegado, estás pegado, ha llegado con Venezuela Este golpe está pegado, este golpe está pegado Con la música tuyera, se pegó, estás pegado, estás pegado Se pegó, ya llegó la pegadera Este golpe está pegado, este golpe está pegado Con la música tuyera, estás pegado, estás pegado Está pegado, está pegado, que este golpe se pegó Y lo estoy cantando bueno, voy a aclararme en la voz Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado Que este golpe está pegado, los dos costellones y yo Y los cartes están hilados Está pegado, está pegado, este golpe está pegado Este golpe está pegado, con la música tuyera Y este golpe está pegado, con la todita Venezuela Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado Está pegado, está pegado, con la música tuyera Y este golpe está curado con la música tuyera Te voy a seguir cantando Te voy a dejar una historia, te voy a dejar una historia Y en todas partes sonando Todo el que me esté escuchando, todo el que me esté escuchando Diciendo mi poesía Yo lo hago con alegría, yo lo hago con alegría Por una mente cantando Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado Y este golpe se pegó, este golpe está pegado Con la música tuyera, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado Y este golpe se pegó Esto lo corta Bolívar y lo estoy cantando yo Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado Está pegado, está pegado, este golpe se pegó Que ahora vacío y pegado, música de Nena Lago Está pegado, está pegado, este golpe se pegó Está pegado, está pegado, este golpe se pegó Estoy cantando bueno para aclararme la voz Yo doy el rey del logro Yo doy el rey del logro Que de la ciencia y la rutina Hay la rutina Yo sé que todo domina Que hay que curar los embrujos Hay que curar los embrujos Yo doy el rey del logro Doy el rey del logro Yo doy el rey del logro Que hoy lo digo y lo detengo Que hoy lo digo y lo detengo Hoy lo digo y lo detengo El tiempo yo los dos tengo El tiempo yo los dos tengo Que ahí pongo el mundo al revés Y pongo el mundo al revés Y pongo el mundo al revés Vamos, vamos Pongan cuidado Que doy brujo y digo otra vez Doy brujo y digo otra vez Una virtud que yo tengo Que yo tengo Yo paralizo la brisa La calefacción domino La calefacción domino Pensando que yo tengo Pensando que vivo el destino Vivo el destino Pensando que vivo el destino Si yo no me paraliza Que es el mejor brujo del viento Pago el agua que delita Hasta borro el pensamiento Y curro el enfermo grave Y curro el enfermo grave Y en mi casa nadie sabe Y en mi casa nadie sabe De mi gran conocimiento Yo doy un rojo pasivo Yo doy un rojo pasivo Yo doy un rojo pasivo No salizo pico y suelto Pico y suelto Pesando miro a los muertos Y ahí mirando más por el vivo Ahí mirando más por el vivo Pesando vivo a los muertos Vamos, vamos Mirando viva a los muertos Y pesando más por el vivo Que cuando los miran derribos El poder de los carujos Vamos, vamos Yo doy el de los estrujos Y el que llega a lo infinito Y el que llega a lo infinito No me des plan y coquito Ay coquito No me des plan y coquito Yo doy el rey de los crujos Ajá, 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 ajá Yo conmato el majombrón Que yo conmato el majombrón Que yo conmato el majombrón Que solo mover un labio Yo conmato el majombrón Solo mover un labio Ay, un labio Tengo los crujos Y sabio como los juez alombrón Cuando los juez alombrón También así con el don Con el don También así con el don Que de volar sin ser el viento Que de volar sin ser el viento Camina y cubica el viento Vamos, vamos Porque nací con el don Que de volar sin ser el viento Que así en el fabricamiento Camina y habla el nacer Que de volar sin ser el viento 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 Que de volar sin ser el viento